¡FERNANDO! En esta otra esquina, con seguridad en el escenario y con una voz de auténtica potencia, ¡Desde en agua, Natalia! ¡Que empiece la batalla! ¡Oh! 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 Perdón a ti te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque se unís ante tu respiración. ¡Oh! Disculpa si que estoy yo alabando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decir y te voy. Me estoy muriendo, muriendo por verte. ¡Oh! Agonizando, muy lento y muy fuerte. ¡Oh! Olvida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Y, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, es tarde solo un laberinto, y las noches me sabe a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Y, cariño mío, sin ti, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, mis tardes son un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Y, cariño mío, sin ti, cariño, sin ti yo me siento vacío,blinge mi murmur de alma. Oye, cariño mío, la que usé. Y, cariño mío, sin ti y te voy. Y, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, sin ti yo me siento vacío, sin ti yo me siento points cabeça en tus sueños. ¡Aplauso para esta magistral interpretación de Apuro Dolor! ¡Ay, cuántos sentimientos, cuántos recuerdos! Siempre es más difícil, más complicado, con tanto talento, con tanto sentimiento en escena, con tantas emociones, ya yo veo a Nacho cabizbajo. Queríamos ponerte la difícil. Mínimo, 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 Fernando. Mínimo. ¿Tú disfruta mucho la bachata, Mil? Ay, Dios mío, pero de una forma mortal, y de la forma que lo hicieron fue delicioso. Sobre todo Natalia, te desarmó ahí, Fernando. Hubo un momento ahí, mira, que por poco te desmayaba, ¿viste, viste? Nosotras las mujeres somos truqueras, ¿sí o no? Claro que sí. Qué bueno. Me encantó lo que hicieron ambos. Cuando bajaba, sumamente bien. Y cuando entró al estribillo la segunda vez, ya ella como que agarró y se amarró bien a la canción y seguridad. Pero Fernando, los agudos los manejó magistralmente y los tonos bajos también. O sea que ahí está toda la cosa enmarañada para ti. No quiero estar en tus zapatos. No quiero estar en tus zapatos. Bueno, mi opinión, Fernando. Tú sabes que tú eres un abusador. De marca mayor. Dígame. De marca mayor. De marca mayor. Me encantó el dominio escénico, como bailarte con ella. Durísimo. Natalia, así mismo como te queda el vestido de lindo, así mismo cantarte. Bellísima. Nacho, así que resuelve ese problema. Qué lío. Ay, Juan. Ay, Juan. Fernando. Él tiene unas tablas espectaculares. Domina el escenario y juega con su voz como quiere. En cuanto a ti, yo le pediría a cada uno de los que aparecen por aquí que hagan canciones conmigo, pero al final haríamos un disco así gigante. Y no sé si va a poder ser, pero sí me gustaría, sí voy a estar pendiente de todo lo que suceda contigo, estés o no estés, no sé qué va a hacer Nacho, pero enhorabuena a ambos. Gracias. Bueno, Nacho, llegó el momento. Caramba. Caramba. Bueno, primero que todo, Fernando pues tiene un dominio escénico notorio, obviamente porque hace esto para vivir también desde hace un buen tiempo. Y Natalia pues me encantó, me encantó lo que hizo, me encantó, me encantó. Creo que superó mis expectativas por mucho, lo cual me complica muchísimo la situación en la que me encuentro y tengo que tomar en cuenta en este momento el equilibrio, ¿sabes? Estoy pensando ahora no en lo que ustedes puedan dar como artistas cada uno porque ambos siento que tienen, no hay límite para ninguno de los dos, ¿no? Bueno, voy a pensar en lo que nosotros siento que necesitamos como equipo y de ahí va a partir mi decisión. En este momento creo que... Creo que voy a avanzar con... A ver, a ver, a ver. Me quedo con Fernando. Fernando, felicitaciones. Bueno, ahí está tu familia, tu esposa y una bebé maravillosa que me la quiero robar. Mira, y no podemos, y no podemos, no puede darle un abracito a la bebé en el escenario. Lo necesito, por favor. Si ustedes ven esta hermosura, quisieran hacer lo mismo que yo, que me la quiero robar y llevarme en la cartera. Un muñuelito, un muñuelito. Es bellísimo. A ver. Fernando. ¿Cómo se llama tu hija, Fernando? Ay, Dios. Se llama Julieta. Oh, wow. Te abrazo. No puede faltar. ¡Oh, está guapa! Esta Julieta. A ver a su primer Romeo. A ver, állame, állame, állame. Sí, porque el primer Romeo de esta Julieta es su papá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, la cuestión de la hermosa! ¡Ah! Está increíblemente bien. Esto está muy bien. Fernando, en buena compañía te dejo. ¡Ah, aquí viene! Ese abrazo no se puede quedar. Y las emociones a flor de pie. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Acompáñame, Fernando, ven. Acompáñame a Nacho, que te va a hacer entrega de la camiseta del Team Nacho. ¡Oh, ya! Y acompáñame, Natalia, Tommy. Dios te cuida, tu bebé. Gracias. Gracias.